Desde los orígenes de la humanidad y hasta nuestros días, cientos de pensadores han intentado comprender el mundo. Quédate en la Hora de Sofía, un espacio del Departamento de Filosofía de la UCA, con ustedes, nuestros anfitriones. Buenos días, amigos y amigas que escuchan YS UCA. Esta es la Hora de Sofía, el programa del Departamento de Filosofía de la UCA. Mi nombre es Carlos Molina y les doy la bienvenida a un programa dedicado a ¿Qué significa pensar desde América Latina? Este es un homenaje a Juan José Bautista Segales. Nos acompaña Luis Alvarenga, catedrático del Departamento de Filosofía. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Carlos. Es un gusto estar acá, generadora de Sofía, justamente también para hablar de estos temas, importante pensamiento crítico latinoamericano, y para recordar a este colega y amigo nuestro, Juan José Bautista Segales. Sí, gracias. Gracias, Luis. Amigos, amigas, siempre les invitamos a que nos acompañen en este programa, pues no solo escuchando, sino también enviándonos sus comentarios, opiniones y preguntas para nuestro invitado. Pueden enviarlas al WhatsApp de la cabina de YS UCA, al 75-71-2779. Y también pueden dejarnos comentarios en la página de La Hora de Sofía en Facebook. Quiero aprovechar para leer algunos comentarios que nos enviaron el sábado anterior. El sábado pasado, por WhatsApp, nos enviaron comentarios interesantes. Uno decía, les felicito por su programa, me gustaría que hablaran del filósofo Enrique Dussel, de los pocos filósofos latinos, y sobre la educación eurocéntrica. Quiero comentar al Radio Escucha que nos envió el mensaje, espero que esté escuchando este programa este sábado, pues que vamos a tomar muy en serio su observación, su recomendación. De hecho, ya hemos colocado en nuestra programación para este año, no sabemos todavía para cuándo, pero de este año no va a pasar, vamos a hacer un programa dedicado a Enrique Dussel. Ya lo tomamos nota de su recomendación, muchas gracias. Alguien nos decía que se podía explicar la película La Matrix. Y también quiero aprovechar para saludar a otras personas que, por su parte, nos saludaron en Facebook. También nos enviaron un mensaje, y aquí los podemos escuchar en este momento. Buenos días, J.S. Uca, señoras, filosofía, la obra de Sofía. Este tema es bastante difícil, en el sentido de que, este, utopía es aquello que no se puede realizar. Entonces, este, quiere decir que es una, ¿cómo se llama?, quiere decir que es una preparación para, subliminalmente o psicológicamente, como se puede decir, en el cerebro de las personas, de otros, de otras, de otros poderosos que quieren que así sea el mundo, el mundo futuro, por decirlo así. Disculpe que me trabe, pero no, 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 no soy bastante, este, conocimiento, conocedor de estos, de estos asuntos. Ahora bien, la situación es que, esto, estas utopías, de estos elígenes, se quiere decir de que va a haber un modelo de dominación al mundo, donde, este, los poderosos van a ser, este, los que mandan al mundo. Y, y sobre todo, eh, al comienzo decían de un chip para tontos. Entonces, ya estamos en esa situación. Aquí en El Salvador, propiamente, aquí en El Salvador, ya no dominan esos elígenes. Son planes preparados de afuera y que haga un discurso, digamos, un discurso abrumador de ensuciado de cerebros para dominar a las personas de El Salvador. Lo que quiero decir eso, lo que quiero decir con esto es que, que, eh, se quiere, se quiere, este, apartar a los seres humanos. Saludos, buenos días, saludo al jefe de departamento. Un saludo a Carlos, te habla Tules Arevalo, estuve como encargado del laboratorio de psicología de la UCA hace algún tiempo y estaba escuchando el programa. Y un poco por las reflexiones anteriores en lo que van comentando, me hacía la pregunta, sí, en el proceso de pensar en esto que puede ser la utopía o el cambio de la realidad actual o de las condiciones que se consideren como realidad actual, me gustaría saber si existe la participación también de algunos actores, ¿verdad?, que modulan esa utopía o que hacen creer esa utopía. Y por otro lado, mucho se está hablando de los medios de comunicación, quizás eso ya más a nivel mediático político, eh, de la participación de, de algunos actores que están comentando que se está haciendo una vuelta a los años setenta, a los años sesenta. Lo que yo comprendo es que en el devenir histórico no podemos regresar a un punto previo, ¿verdad? Pero a lo mejor sí algunas características. En ese sentido es considerar un momento distópico. Correcto. Creo que eso de la gente que se trata con los creadores es un poco la dinámica que yo planteaba en esta situación, en la situación de la guardia, en la situación de los políticos, y vemos que la degradación se produce por un elemento tecnológico. Y la superación o la salvación por un elemento humano o un elemento interno. Eso creo que es interesante. Bien, después de escuchar estos mensajes de, de los radioescuchas, nuestro invitado del programa anterior, eh, nos envió una reacción a, a estos comentarios. Y aquí la podemos escuchar. Bueno, es un gusto poder comentar, eh, los mensajes de los amigos radioescuchas. Bueno, en primer lugar, quizás quisiera resaltar una característica de las utopías, ¿verdad? Las utopías en realidad son siempre interpretaciones de la realidad. Creo que por lo tanto no es cosa de decir si vivimos un momento utópico o distópico, sino que qué utopías creamos para, o distopias o distopías creamos para hablar de esa realidad. Eh, en ese caso, la película Matrix me parece que es una, una película muy poderosa. Ofrece una imagen muy poderosa, ¿no? Eh, va más allá de la revolución industrial en un sentido, eh, original que hablábamos. Y se va a esa capacidad que tiene el ser humano de, eh, digamos, ya, eh, intervenir directamente en la forma en cómo se, se experimenta la realidad, ¿no? A través de medios como, como, bueno, no sé, las drogas o incluso, eh, la genética. Esa es una posibilidad que viene en varias, eh, historias de ciencia ficción, como esta de, eh, Total Recall de, de Philip K. Dick, pero por supuesto también en la película Matrix. La película Matrix, además, nos, eh, plantea otra dimensión, todavía más, eh, ambiciosa, que es la que comenta Gijek, ¿no? El filósofo es lo bueno, hasta qué punto podemos decir que precisamente, eh, la ideología consiste en que nosotros, eh, vivimos en medio de una fantasía. Creamos un, a través de una serie de, de dispositivos que están en la sociedad, un sucedáneo fantasioso del mundo real. Y en ese es el que vivimos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esta es una discusión muy compleja sobre el carácter de la ideología y sobre los, la posibilidad de poderla superar. Pero yo creo que la película Matrix nos invita a pensar sobre ello. Bien, entonces, luego de, eh, estos saludos, eh, y, y también, eh, escuchar, pues, las, eh, los aportes de ustedes, que siempre apreciamos mucho, y la reacción del invitado del programa anterior. El programa anterior estuvo dedicado a las utopías y distopías en la ciencia ficción. Pero ahora vamos a escuchar la sección del programa de este sábado, la sección ¿Qué sabemos sobre? La conciencia y los valores de la modernidad Escuchemos un fragmento del libro que significa pensar desde América Latina, de Juan José Bautista. Este tipo de realidad que han producido ahora el capitalismo y la modernidad arrasa con toda otra forma de vida, de cultura e historia que no se comporte de este modo. Porque frente a este tipo de racionalidad, todas las otras formas de vida sucumben, ya que su sistema de valores no es tan cruel como el de la modernidad. Por eso se entiende que muchos indígenas y campesinos que han luchado años y hasta generaciones por salir de la miseria y el abandono, a los que el Estado oligárquico los ha postrado, cuando se dan cuenta de que su sistema de valores no funciona en este tipo de realidad, que sus concepciones de la realidad, la naturaleza y la vida no solo son negadas y pisoteadas, sino que no les permiten salir de la miseria económica, opten por abandonar su propio sistema de valores, de concepciones, de creencias y conocimientos, y asuman como verdaderos o reales los valores de la modernidad. Cuando estos sujetos subjetivan esta nueva realidad, la del capitalismo y la modernidad, es cuando ahora tienen conciencia moderna. Esto es, ahora empiezan a asumirse en el proceso de negar lo que son para querer ser lo que no son. Modernos. Entonces buscan desarrollo moderno, buscan dinero, capital para invertir y ganar. Y cuando lo logran, no solo se sienten modernos, sino que miran a sus ancestros como atrasados, indios, ignorantes y subdesarrollados. Ahora sí creen que el dinero, o sea el capital, lo es todo. Por eso, cuando llegan a las instituciones estatales, buscan desesperadamente hacer lo mismo que siempre han hecho las oligarquías, hacerse con dinero lo más pronto posible para poder ser. Porque sin dinero, ahora sienten que son nada. Muy bien, luego de escuchar este fragmento de, precisamente, del libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? de Juan José Bautista. Luis, ya mencionabas tú que este es un programa que es un homenaje a Juan José, a nuestro amigo y camarada. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. El 11 de mayo de este año falleció Juan José Bautista Segales y esto es una gran pérdida para el pensamiento crítico latinoamericano. ¿Podrías hablarnos acerca de cómo y cuándo lo conociste y también de la colaboración de Juan José con nuestro departamento de filosofía acá en la UCA? Sí, claro que sí. Bueno, yo lo pude conocer, porque lo conocí hace un poco antes, en el Foro Internacional de Filosofía, que se hacía en Venezuela cada año. Bueno, si mal no recuerdo fue en el 2011. Fue muy interesante ese encuentro, porque, bueno, junto con Juan José estaba muchísimas personas, muchísimos colegas muy importantes en el campo de pensamiento crítico, de las luchas sociales latinoamericanas, con muchos debates, muchas discusiones sobre problemas actuales. Y Juan José era, bueno, una presencia muy destacada en esa ocasión. Y, bueno, luego, pues, Juan José, que, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar acerca de su trabajo, estuvo presente en la universidad, ¿no? Le hicimos una invitación para que viniera a dar unos cursos y a editar unas conferencias. Había salido, de amor, relativamente reciente su libro, que significa pensar desde América Latina, que fue un trabajo que ganó el premio Libertador del Pensamiento Crítico Venezuela, y que luego lo editó acá en España, ¿no? Entonces, bueno, Juan José estuvo presente acá, voy a, bueno, quiero decir que esto fue en el mes de junio de 2019. Hicimos varias actividades con él, muy, muy, muy interesantes, ¿no? Claro, fue primero la presentación del libro, ¿no? Bueno, bueno, eso fue la culminación de su estadía aquí en El Salvador, el día 20 de junio. Pero un par de días antes había estado impartiéndonos por las mañanas un seminario sobre las cinco relaciones del capital de Carmaras. Y aquí yo quiero, bueno, comentar una cosa que también vamos a desarrollar más adelante, que Juan José, siendo, pues, un filósofo cuyo pensamiento está en el contexto de la filosofía de la liberación y también el contexto del pensamiento muy crítico a la matriz eurocéntrica, el pensamiento latinoamericano. Bueno, esta crítica al eurocentrismo no significaba para él quedarse como en una postura como muy provinciana, como muy de un rechazo a priori del pensamiento europeo occidental, sino que se trataba de una postura muy fundamentada, muy conocedora de este pensamiento. Lo digo porque, bueno, del lado del pensamiento colonial, ahí hay muchísimas cosas, ¿verdad? Hay mucha diversidad de planteamientos. Y hay posturas como muy reduccionistas que creen que, bueno, rechazar el eurocentrismo, rechazar todo lo que venga de Europa, etcétera, y todo sospechoso de colonialismo, pero obviamente el hecho de que viniera acá a darnos ese curso, que era una invitación muy sugerente de abordar a Marx desde sus fundamentos filosóficos, demuestra, bueno, una complejidad de ideas, una necesidad también de, bueno, de reivindicar la importancia que tiene Marx en las luchas anticolonialistas y antirracistas latinoamericanas, ¿no? Precisamente, Luis, perdón, precisamente quería ver si podés abundar un poco más en esta idea que mencionabas antes, porque Juan José trata de leer a Marx y lo hace muy bien y con mucha disciplina, con mucho método, y trata de hacerlo, y no solo con Marx, también con otros pensadores, Heidegger, por ejemplo, pero no es el único, o sea, él quiere leer a los pensadores europeos antiguos, si se quiere, o de hace varios siglos, o del siglo pasado, y también autores modernos, pero insiste en hacerlo tanto desde nuestra época como desde la realidad de América Latina, sobre todo de los pueblos indígenas. Entonces, tú decías que esto podía ser un poco quizás raro o confuso para algunos que cuando piensan en la crítica al eurocentrismo o en el pensamiento decolonial, por ejemplo, piensan que es una especie de traición o incoherencia, vaya, lo voy a poner de esta forma, ¿no? Algo así como que, si yo estaba pensando en algo, en una anécdota de hace muchos años, ¿verdad? Si yo soy un pensador de izquierda, digamos, o si yo soy un intelectual de izquierda, ¿qué hago leyendo a Carl Schmitt, por ejemplo? ¿O por qué en mi biblioteca hay un ejemplar de Mein Kampf? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué en la biblioteca hay un ejemplar de Mein Kampf? ¿Verdad? Firmado por el autor. Firmado por el autor. Es decir, pareciera que se piensa que si uno está comprometido con un enfoque analítico o una línea de pensamiento o un conjunto de doctrinas, etc., pues entonces eso significa que lo que no corresponde a ese enfoque, a esa línea de pensamiento, a esas doctrinas, no se debe conocer. Ni siquiera se debe mencionar. No se debe leer. Luis, ¿no es esto una expresión de algo mucho más grave? Que no solo aparece en este ejemplo específico del pensamiento decolonial que supuestamente se traiciona si uno se pone a analizar a los pensadores europeos. ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, que eso incluso tiene unas consecuencias políticas nefastas, creo yo, porque, bueno, hay, digamos, posiciones como muy reduccionistas, muy extremas en el mal sentido, a partir de lo cual, por ejemplo, bueno, si se hace una crítica, qué sé yo, de pensamiento eurocéntrico, entonces, bueno, vamos a rechazar la idea de la política, las instituciones del Estado, etc., en nombre de preservar una supuesta pureza de las luchas, una supuesta pureza de las reivindicaciones, ¿verdad? Y al final, bueno, es un pensamiento desconectado de los problemas políticos reales, ¿verdad? Como sucedió, por ejemplo, en el país de Juan José, ¿no? En varios intelectuales, incluso gente muy ilustre en pensamiento decolonial, bueno, no solamente atacaron al gobierno de Oa Morales, que, bueno, tiene su derecho de tener alguna crítica de efecto, ¿no? Pero no solamente lo atacaron de una forma muy feroz, muy dura, sino que también negaron que hubiera incluso, que haya habido incluso un golpe de Estado, ¿verdad? Sino que, bueno, se unieron y sirvieron a unos intereses bastante lamentables, ¿no? Y esto es, bueno, por esas posturas extremas que son estériles, creo yo, aparte de superficiales, es decir, si vamos a criticar, creo que es la gran lección de Juan José Bautista y de Duzer, si vamos a criticar el pensamiento eurocéntrico, bueno, vamos a las raíces de ese pensamiento, ¿verdad? Y conozcamos radicalmente ese pensamiento, ¿verdad?, para poder deconstruirlo o destruirlo, ¿verdad?, como decía Duzer, ¿verdad?, y poder plantear algo distinto con un nuevo fundamento, ¿no? Sí, ya que mencionas a Duzer, yo creo que sería interesante desarrollar un poco más ese trabajo, esa comunicación, o hasta cierto punto, no sé, Juan José era una especie de discípulo de Enrique Duzer, ¿no? Sí. En cierta forma, en algún momento del desarrollo de su propio pensamiento, dejó ya de ser un discípulo para convertirse en un interlocutor más crítico, y en los últimos tiempos también alguien que insistía mucho en marcar ciertas diferencias con respecto del pensamiento del maestro Duzer, pero, y esto es lo que quisiera que le podamos transmitir a los radioescuchas, pero en ningún momento eso significa que uno debe dejar de leer a esa otra persona a la que se le hacen las críticas, o a su pensamiento, y entonces uno podría extender esto a todo el tema, ¿no?, y decir, bueno, ¿acaso no el pensamiento de Marx, Nietzsche, Hegel, o Heidegger, sí, son también, es un pensamiento, o son pensamientos que son patrimonio de la humanidad? Ah, es decir, ¿acaso no sería un gravísimo error darle sencillamente la espalda y postular dogmáticamente, porque eso es lo grave, ¿no? Pareciera que es una postulación dogmática la de decir de una, vamos a barrer ese pensamiento, vamos a echarlo afuera, y ni siquiera vamos a discutir, vamos a hablar sobre eso. Eso, me parece a mí, no es el espíritu que debería impulsar todo este esfuerzo de un pensamiento propio. Yo no tengo nada en contra de hablar de un pensamiento propio, pero me parece que un pensamiento propio no es un pensamiento autista, ¿no? Así es. Es diferente, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, estaba buscando la cita ahí en el libro, pero justamente eso es lo que plantea Bautista en ese libro de qué significa pensar en América Latina, ¿no? Se puede criticar algo que, bueno, que uno no necesariamente no está de acuerdo en todo, pero una cosa es eso, que creo que es un ejercicio más complejo que el de una crítica nihilista, que significaría, bueno, si me invito a criticar algo, yo voy a, esto implica que yo voy a barrer con esto, lo voy a hacer desaparecer, ¿verdad? Lo voy a demoler y no queda piedra sobre piedra esto, ¿no? Sino que es un ejercicio que yo creo que es mucho más fecundo, que es mucho más complejo, ¿verdad? Creo que también a mí implica un mayor esfuerzo intelectual en el sentido de que, bueno, de estos autores que yo critico, bueno, qué puntos puedo tomar, con qué puntos puedo ir dialogando para encontrar intuiciones, encontrar elementos de discusión que en definitiva van a servir para encarar los problemas de nuestra realidad, porque yo creo que eso es también una cosa muy importante, ¿no? ¿Cuál es el sentido del ejercicio del pensar filosófico? Si es simplemente esta cuestión de, como un ping-pong de argumentos y contra-argumentos, ¿verdad? Como muy en el aire, ¿verdad? Muy, en un plano muy... Trivial, ¿no? Trivial al final. Es algo así, vaya, veamos, pensamiento propio no quiere decir que todo lo que yo diga, porque yo lo digo, sea, se esté bien y sea verdad, y lo que dicen los demás no. O sea, esto sería gravísimo pensar de esta forma, o decir, bueno, mira, lo que pasa es que esa no es la forma de pensar de los salvadoreños o los bolivianos o los mexicanos, como si se pudiera realmente agarrar todo lo que se formula en un país o en una cultura y declarar que porque ya se formula ahí, entonces ya es verdadera cuando... Yo creo que la cuestión va en otra dirección. Algo que ilumina bastante es precisamente la sección que escuchábamos, la sección que sabemos sobre. Fíjate, porque ahí me parece a mí que es bien interesante cuál es el punto que Juan José quiere destacar. Habla de lo que significan los valores de la modernidad, de la conciencia de la modernidad y de cómo debemos hasta cierto punto darnos cuenta, tomar conciencia de lo que eso significa para criticar en el sentido de recuperar lo legítimo y al mismo tiempo superar o caminar en una dirección diferente de esos valores. Pero entonces es donde uno se da cuenta de que también desde la misma Europa, desde el mismo norte de América y de muchos otros sitios que ahora identificamos o llamamos pensamiento eurocéntrico, también ya se ha hecho esa crítica de la modernidad y esa es la razón por la cual alguien como Marx es tan importante. Es decir, es como que tenemos cosas en común, solo que claro, Marx, Hegel, bueno, estos pensadores lo hacen desde su perspectiva y la invitación es que nosotros hagamos algo similar desde la nuestra. Sí, pero no es como decías tú, dándoles la espalda, ¿no? Así es. Así es, porque si no nos quedamos en un nivel como muy superficial, muy ensimismado y se nos escapa también la complejidad de la realidad y la complejidad del pensamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para nuestros radioescuchas, ese mensaje que quisiéramos que nuestros radioescuchas recibieran, ¿no? No se trata de construir pensamientos cerrados sobre sí mismos, ¿sí? Que no miran hacia afuera y yo creo que en el caso de países como El Salvador y con la historia que tenemos, esto es aún más importante, ¿no crees, Luis? Porque yo sospecho y siempre me quejo de cierto ombliguismo que parece que padecemos, ¿no? Como algo así como, bueno, lo que sucede afuera parece que no es tan importante o solo es importante si incide directamente en lo que sucede aquí dentro, ¿no? Pero hasta cierto punto también es una manera, creo yo, de cerrar la mirada, de estrecharla más bien, ¿verdad? De tener una visión estrecha de la realidad, ¿no? Bien, vamos a ir a la pausa, amigos y amigas, y ya volvemos con nuestro invitado para seguir reflexionando sobre el pensamiento de Juan José Bautista. En el marco de la fiesta de San Ignacio de Loyola, lo invitamos a escuchar la microserie radiofónica La Conversión de Ignacio. Tres capítulos producidos por los novicios jesuitas de Ecuador. Fecha de transmisión, sábado 31 de agosto a las 3 de la tarde por Radio YSUCA. Ignacio, Ignacio de Loyola, Ignacio de Loyola, Ignacio de Loyola, enseñan en todo a amar y servir. Todos los sábados. De una a tres de la tarde, en YSUCA puedes disfrutar de todos los ritmos tropicales en Tardes de Pachanga. Salsa, cumbia, merengue y muchos otros géneros que te harán pasar una tarde de alegría. Recuerda, Tardes de Pachanga, todos los sábados, aquí por YSUCA. ¡Pero con poco! Mira, ya viene el microbuja, ¡hacele parada, ve! No, espérate, ¿no ves que viene lleno y vos sin mascarilla? No, hombre, si ya se van a subir a vender. Además, ya tengo las dos vacunas. ¡Suba, suba, directo, directo! Disculpe, ¿nos podemos subir así sin mascarilla? Sí, claro que sí, suba, directo al hospital me los llevo. Recuerda seguir las normas de bioseguridad, aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Te acompaña YSUCA, noventa y uno punto siete FM. ¿De dónde proviene la palabra moderno? Según el diccionario de la lengua española, la palabra moderno... Proviene del latín modernos, que significa de hace poco o reciente. En español, la palabra se usa para referirse a lo perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente, y también para designar algo contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico y establecido. Amigos, amigas, estamos de nuevo en la hora de Sofía, conversando con Luis Alvarenga, catedrático del Departamento de Filosofía, acerca de qué significa pensar desde América Latina. Un homenaje a Juan José Bautista Segales, este amigo y compañero que falleció el once de mayo, pues dejando, en cierta forma, pues, un vacío porque el pensamiento de Juan José, se puede decir, estaba precisamente desarrollándose, ¿no? O sea, Juan José tenía ya varios años de estar trabajando, escribiendo, produciendo, un militante en las luchas políticas y también un académico comprometido con la, no solo con la lucha política, sino con la seriedad, con el trabajo serio en ese pensamiento, discípulo y luego también interlocutor de Enrique Dussel y otros pensadores latinoamericanos y es una gran tristeza realmente que se haya ido, ¿no? Se haya ido porque su pensamiento, como decía, se estaba desarrollando, estaba creciendo, estaba, estaba también fructificando, ¿verdad? Ya había círculos y personas y agrupaciones de estudiosos, de académicos, jóvenes, estudiando sus ideas y acompañándolas y es una gran pérdida. Bien, amigos, amigas, siempre les quiero recordar que pueden enviarnos sus comentarios, saludos, preguntas a nuestro invitado al 75-71-27-79, el número de WhatsApp de la cabina de ISUK o también pueden dejarlos en la página de La Hora de Sofía en Facebook. Voy a aprovechar para saludar precisamente en Facebook. Hay varios mensajes que nos dejaron incluso antes de este programa. hay uno de Félix Yanquipacha, ¿no? También hay otro de Camila Ventura que por cierto nos dice que grabemos el programa y pues sí, prometemos que en unos días va a estar listo en la página de la UCA, de la Universidad Centroamericana, en la página web hay una sección de noticias y ahí siempre unos días después de la transmisión del programa pues publicamos un enlace para que puedan descargar los audios y escucharlo cuando ustedes quieran. También hay otros mensajes de Sarco Pincas que nos dejaba un comentario acerca de la política latinoamericana, ¿no? Espero que escuche este programa y le haya aclarado sus dudas, ¿no? También Lin Lara que dice que se alegra del homenaje a Juan José Bautista, un hombre inteligente y de pensamiento profundo. Bien, un saludo a todos. Luis, creo que es importante señalar que Juan José Bautista en esa apertura que tenía a la realidad de América Latina, de su propio país, Bolivia, pero de los pueblos en general latinoamericanos, especialmente los pueblos indígenas. Esa apertura también estaba relacionada con esta otra apertura al pensamiento crítico de cualquier parte del mundo y sabía reconocer dónde estaban las ideas que podían aprovecharse, potenciarse, sobre las que debíamos reflexionar. Así como con Enrique Dussel, con José también estableció una relación muy importante con Franz Hinkgelamert, filósofo alemán costarricense, vive en América Latina, en Centroamérica desde el año 1976, y en esa relación con Hinkgelamert, Bautista, pues, se acercó mucho a esto que el autor alemán llama la dialéctica trascendental de la historia, esa forma de asumir la crítica de la historia en línea, se puede decir, con una tradición de pensamiento que podemos encontrar, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, en la teoría crítica, Horkheimer, Adorno, etcétera, y bueno, yo sé, Luis, que la teoría crítica, el pensamiento de estos pensadores, valga la redundancia, porque lo digo con cierta intención, ¿verdad? no solo filósofos, como a veces se dice, ¿no? Es bien difícil y yo francamente creo que es una tarea pues que no creo que nos lleve muy lejos eso de andar delimitando demasiado disciplinariamente el trabajo de estas personas, ¿no? Porque, ¿qué? Encontramos en ellos reflexiones del psicoanálisis, del arte, bueno, obviamente la filosofía, pero también la teología, ¿no? Hay que pensar en Horkheimer, por ejemplo, etcétera, y bueno, yo sé que tú has estudiado esto, que también te has interesado por profundizar acerca de esta teoría crítica y creo que esa relación con Juan José Bautista y la teoría crítica puede ser sugerente, ¿qué piensas tú sobre esto? Sí, yo creo que es importante para una aproximación al pensamiento de Bautista también plantear esa relación, ¿no? Estaba, me hace pensar alguna cosa que él plantea en su libro, en un capítulo donde dialoga bastante con Hinkiel Amert, ¿verdad? y esta reflexión que ahí en esa parte se hace sobre los límites de una teoría entendida de forma desconectada a la realidad, una teoría fetichizada, que bueno, que es la teoría que al final de cuentas bajo un ropaje de neutralidad epistemológica legítima el capitalismo, la relación existente, no solo la legítima sino que las naturaliza y ahí hay un punto que me parece muy interesante como Bautista lo rescata en la mano de Hinkiel Amert y es bueno, el hecho de que digamos en un nivel fundamental nuclear la teoría es también una ética y esta ética no es una ética que ande digamos en el aire tratando sobre tales o cuáles problemas digamos casísticos de la ética sino que el núcleo de la ética es la vida humana y esa yo creo que es muy importante por cuanto establece creo yo también el fundamento de toda cualquier teoría crítica transformadora que quisiéramos hacer desde América Latina este fundamento o más bien la vida humana como fundamento último de la ética y de la filosofía porque si no estamos si no partimos de esto y bueno comentario aparte yo creo que es muy muy significativo que Bautista diga que si queremos hacer pensamiento crítico por lo menos entenderlo dos nombres son fundamentales el de Marx y el de Hinkielander si no queremos digamos hacer un papelón a la hora de querer criticar el pensamiento emancipador latinoamericano ¿verdad? dice que tomarnos esto en serio ¿no? entonces ese fundamento es importante ¿no? y yo lo relaciono con algo que él te comentó en una entrevista que hoy le hiciste en video que se compartió para los estudiantes el curso pensamiento colonial que bueno desde una perspectiva latinoamericana que si bien toma en cuenta la la categoría el concepto de clase clase social en América Latina digamos habría que relacionar esto con el concepto de pueblo ¿no? como este concepto de pueblo en América Latina está muy vinculado a la vida está vinculado al hecho de que de que el pueblo experimenta el hambre experimenta la explotación la miseria antes de constituirse en proletario se es pueblo se es indígena se es afrodescendiente etcétera creo que es un punto nuclear donde está esta conexión con la vida con la vida con la vida humana como ese ese núcleo a partir del cual debe de arrancar el pensamiento crítico ¿no? claro y además no solo con la vida como si fuese algo que ya está dado sino que Hinckelamer habla de la reproducción de la vida y es una reproducción humana de la vida humana y no estoy redundando es decir quiero decir si podemos reproducir la vida también humanamente si atendemos si atendemos a la condición humana que está si se quiere en la base de eso que que llamaba al principio la dialéctica trascendental de la historia ¿no? es esa conciencia de que como tú decías la praxis de emancipación o las teorías críticas que también acompaña una praxis de transformación de la sociedad etcétera debe considerar a la hora de pensar en cómo transformar esa sociedad porque si una crítica hay que hacer al pensamiento latinoamericano se podría decir y que está contemplado ¿no? en lo que Juan José hace es precisamente que a veces se olvida o frecuentemente se hace o se pretende hacer de espaldas a esta dialéctica trascendental de la historia como le llama Hinkgelamer ¿no? es decir la conciencia de las limitaciones que tiene nuestra praxis para construir mundos nuevos ¿verdad? se podría decir ¿no? porque y esto tiene que ver con toda esa crítica de la utopía que está presente en Hinkgelamer lo que decías ¿no? yo de esa forma interpretaría también esa importancia que tiene en la reflexión sobre la praxis emancipadora en América Latina ligado a toda la crítica de la economía o más bien relacionado a la crítica de la economía en Marx etcétera de hecho tengo aquí en mis manos este otro libro de Juan José Bautista hacia una crítica ética del pensamiento latinoamericano en el que precisamente también ya comenzaba él este libro es anterior a este otro de qué significa pensar desde América Latina y él ya comenzaba a trabajar y a presentar el pensamiento de Hinkgelamer como un aporte para la ciencia que pretende acompañar los procesos digamos de transformación ¿verdad? no solo revolucionarios ¿verdad? porque eso ya supone ciertas condiciones pero todos esos procesos de transformación deben ser acompañados por el pensamiento ¿no? y yo creo que eso es importante Luis para hacer la conexión con esto que podríamos llamar la crítica de Juan José Bautista también hacia otros pensadores que se llaman decoloniales o sea quiero que de alguna forma volvamos a conectar con algo que ya mencionaste pero desarrollándolo un poquito más ¿te parece? porque el pensamiento decolonial se presenta ahora hay que decirlo como si fuese también una especie de moda algo así como bueno en los años 70 se hablaba de de la teoría de la dependencia ¿verdad? y ahora 60 y luego esta de repente fue olvidada esa es una crítica que hace Hinkgelamer por cierto y aparece en un tiempo más reciente aparece este desarrollo del pensamiento decolonial muy legítimo muy importante pero como suele suceder con todos estos movimientos de pensamiento o enfoques o líneas de reflexión se convierten en una especie de desarrollo de ideas alrededor de las cuales mucha gente comienza a construir edificios ¿verdad? como si fuesen iglesias digamos y entonces aparece el dogmatismo ¿no te parece? es algo así como lo que decías al inicio ¿no? ah no pensamiento decolonial significa que debemos únicamente estudiar las tradiciones por ejemplo amerindias etcétera nuestras experiencias y bueno todo lo que se produce en Europa etcétera bueno eso no ¿ya? pero eso no es la idea ¿no? y entonces háblanos un poco acerca de también de lo que Juan José tiene que decir sobre eso el pensamiento de Juan José como aborda las críticas hacia otros pensadores decoloniales bueno ya mencionabas algo importante ¿no? todo este asunto de las categorías como clase y pueblo ¿sí? puede ser interesante ponerlo ahí pero también hay más ¿no? sí bueno yo creo que es interesante ver estas reflexiones que que Juan José decía acerca acerca del pensamiento colonial ¿verdad? porque bueno puede podemos entender muchas cosas sobre qué significa pensamiento colonial ¿verdad? tú ya decías algunos algunos ejemplos ¿verdad? de ciertas posturas que bueno al final terminan siendo como muy muy estériles y muy incluso terminan terminan legitimando el mismo sistema que pretende criticar ¿no? a mí a mí me parece que es muy muy interesante como por ejemplo nuestro autor va va a plantearse la bueno lo que se lo que se lo que se entiende justamente lo que queríamos entender por esto de colonial ¿verdad? y al hilo de una de una de una reflexión muy interesante la cual él toma algunos aspectos pero también se distancia que es justamente una discusión que van a van a levantar en la en la India una serie de teóricos muy muy importantes creo que en los años sesenta alrededor de de la cuestión de la subalternidad ¿verdad? como estos teóricos ¿no? hay atres pibas bueno hay muchísimos otros ¿no? plantean algo que ellos se quedan digamos lo que argumentaba José quizás en un horizonte un tanto limitado pero bueno el elemento es como como la India que es esta región tan compleja que fue colonia inglesa sigue manteniendo a pesar de que la India se independiza de Gran Bretaña sigue manteniendo unos patrones podríamos decir ideológicos de sujeción al europeo ¿no? y como esto pervive en la India etcétera ¿no? entonces claro si nos quedamos en un nivel culturalista tenemos una postura bastante limitada y bueno José lo que plantea es que hay que ver esto desde una perspectiva en la cual en la cual tenemos que hacer hacer uso del pensamiento crítico de la categoría de Marx pero vistas no trasplantadas automáticamente a América Latina sino que vistas desde nuestra realidad y en diálogo y creo que esto era lo que él estaba empezando a posar en diálogo con los con los saberes de las culturas amerindias afrodescendientes de toda nuestra riqueza bueno no solamente cultural en un sentido inmanente sino también nuestras historias de lucha ¿no? entonces yo creo que eso es como un panorama que él estaba empezando a abrir o a posar creo que es interesante como profundizar al respecto ¿no? porque si no hablamos de un pensamiento decolonial como muy abstracto ¿no? sin aterrizar que el hecho del colonialismo es un hecho concreto que se traduce entre otras cosas en estructura socioeconómica de dominación en ese sentido cuando la teoría de la penencia pues ha sido muy fecunda pero también en elementos de dominación racial ¿verdad? que era algo que él estaba planteando también y por lo tanto tendríamos que pensar en formas o en enbozar alternativas modelos alternativos de sociedad a partir de estos problemas concretos ¿verdad? no solamente una cuestión que yo creo que puede ser muy interesante ¿verdad? reivindicar nuestras culturas nuestros qué sé yo nuestras lenguas maternas ancestrales que eso es importante pero claro si no lo arraigamos justamente en esta radicalidad que es la vida humana es la posibilidad el problema de la posibilidad de la reproducción de la vida humana que es algo muy concreto bueno pensamiento colonial se va como muy en el aire una cosa vos decías muy de moda muy etéreo y al final no nos lleva nada o también muy particular o incluso desligado del proceso histórico que mencionabas porque bueno después de todo el colonialismo y por ende lo colonial está relacionado con el colonialismo que es un proceso histórico es un conjunto de fenómenos y de acontecimientos es decir no se trata de algo natural incluso cuando ahora hablamos por ejemplo del pensamiento decolonial y lo colonial se está pensando en una específica colonialidad que produce precisamente se produce o genera lo que llamamos modernidad porque también a veces yo he escuchado observaciones que pretenden asimilar o identificar esta colonialidad con qué sé yo con las colonias en la época no sé en el siglo en los siglos no sé si voy a decir una tontería pero en el desarrollo de la Grecia clásica ¿sí? ¿verdad? cuando se desarrollan Atenas Esparta etcétera se establecen colonias ¿no? cuando se desarrolla el imperio romano ¿sí? después de la primero la república romana y luego empieza a surgir el imperio unos en el siglo primero se puede decir antes de Cristo o algo así pues un poco antes quizás también se puede se puede asimilar esto al colonialismo y yo he escuchado o he leído observaciones que van en esa dirección pero es obvio que no se trata de eso es decir no es algo que siempre ha sucedido y que está como determinado en los genes de los pueblos sino que y esta es la cuestión la perspectiva histórica nos permite hacer una relación que a algunos incluso les sorprende o incluso les incomoda que es esta entre el desarrollo del colonialismo el racismo y la modernidad así es de hecho de hecho ahora si alguien lo plantea de esa forma puede ser que como ya dije le moleste y piense y cómo es eso Hinkgelamer por cierto tiene una observación muy aguda sobre esa cuestión al decir que precisamente el racismo surge solo dentro de la modernidad no 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 solo dice en la modernidad dentro sino solo dentro de la modernidad o cómo hay una relación entre este racismo que aparece que no existía antes de el desarrollo de las ideas que luego desembocan en nuestra idea de derechos humanos claro es como y eso estaba pensando en algo que dice Aníbal Quijano sobre eso también y y creo que es como se sitúa realmente la reflexión seria del pensamiento de colonial ¿no es cierto? Sí exactamente porque una crítica colonial radical debe ser también una en lo fundamental una crítica al capitalismo no son no son exactamente cuestiones desarticular racismo capitalismo colonialismo etcétera sino que son cuestiones fuertemente vinculadas ¿no? como justamente ese ejemplo que te ponías ¿verdad? sí ha habido históricamente reivindicaciones de ciertos particularismos étnicos etcétera pero realmente lo que se conoce como racismo como toda esta legitimación del predominio de la de Europa o de Norteamérica sobre el resto del mundo eso es muy moderno ¿no? y y recuerdo justamente ese fragmento de la entrevista que le hiciste a Juan José donde plantea por ejemplo como como vemos bueno en muchos lugares de la filosofía occidental ese discurso autolegitimador ¿verdad? por ejemplo bueno Hegel que es un autor muy fecundo con el que debemos dialogar y con bueno gente como Bautista como Inke Lammer con muchísimos otros diálogos bueno la filosofía la historia tiene todo un despliegue argumentativo que pretende demostrar la superioridad de Europa sobre el resto del mundo ¿verdad? otras regiones o bien no tienen historia o estaríamos con un nivel muy infantil etcétera creo que una cosa también muy importante en aras de un pensamiento decolonial que tenga este potencial crítico es justamente como hay que superar estos enfoques particularistas estos enfoques que desvinculan la lucha por ejemplo de los pueblos indígenas de las luchas contra el capitalismo contra la depredación del medio ambiente en las luchas feministas etcétera porque si no las luchas o las demandas se quedan como encerradas en su en su en su cápsula en su pequeño mundo y están desarticuladas ¿no? y yo creo que acá yéndonos quizás por otro lado y no abundaré mucho en aras del tiempo yo creo que es importante rescatar esa esa categoría de George Lucas de la totalidad concreta ¿no? en el sentido de que bueno no sé lo plantea mucho en el sentido de superar la unilateralidad de la de la teoría tradicional ¿verdad? que es esta forma de entender la teoría científica como como comportamientos compartimientos especializados desvinculados entre sí y sobre todo desvinculados con una comprensión del modo de producción capitalista ¿no? entonces claro en el terreno de las luchas el hecho de no remitirnos a la totalidad concreta hace que digamos un horizonte tan fecundo como puede ser el pensamiento colonial se quede en una en una cosa meramente particularista ¿no? y y bautista pues yo creo que andaba muy muy bien en esta línea ¿verdad? muy consciente de esas limitaciones y proponiendo pues justamente esto ¿no? esta superación de esos particularismos para tener una una comprensión más más amplia claro muy bien Luis y para despedirnos ya pronto estamos llegando al final para despedirnos si nos hablas brevemente ¿qué te parece? si nos hablas brevemente acerca de precisamente del curso sobre pensamiento de colonial que pronto va a comenzar en la UCA ¿no? y de cómo nuestros radioescuchas si están interesados pueden también inscribirse que sepan cuándo inicia cuándo termina cómo son los horarios la modalidad así para despedirnos y hacer una invitación a nuestros radioescuchas muy bien perfecto les hago la invitación para que se inscriban bueno pueden tener mayor información en la página de la UCA sí muy bien ahí está la invitación amigos amigas gracias Luis una vez más le agradezco a nuestro invitado y también al apoyo de Pablo Iraeta en la cabina y a Yasmin Campos y Pablo Iraeta por la grabación de nuestras secciones hasta el próximo sábado gracias por haber compartido la hora de Sofía te invitamos a que reflexiones con nosotros en nuestro próximo programa hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!